Gracias mami Y esto es El poderío musical De los chicos sensuales Para tu corazón Sida Perú Y en la voz En el estilo original De Kelly Y gracias A la corporación Biomaxi Internacional Salazar Producciones CC Ahora No quiero que Iñones Al escuchar esta linda canción Cuánto tiempo Te esperé Que te abrazaré Dime cuánto tiempo Ahora que a mi lado No te dejaré Ya no Ya no Cuánto tiempo Te esperé Que vengas a mí Como dice la mujer En la cita Ahora que a mi lado No te dejaré Ahora Cántanos Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate mi amor Pide lo que quieres Yo te lo daré Sí, sí Quédate conmigo Quédate mi amor Ahora Pide lo que quieras Pide lo que quieras Yo te lo daré Yo te amaré Chiquita Solo yo Solo yo Quédate conmigo Que vengas a mí Ahora Que a mi lado Estás No te dejaré Escúchalo Ahí Ahí Cuánto tiempo Te esperé Que vengas a mí Ahora Ahora Que a mi lado Estás No te dejaré Como dice Quédate conmigo Quédate mi amor Quédate conmigo Pide lo que quieras Yo te lo daré Sí, sí Quédate conmigo Quédate mi amor Chiquita Pide lo que quieras Yo te lo daré Yo te lo daré Sí, sí Sí, sí ¿Cómo no voy a llorar? Sí, sí ¿Cómo no voy a sufrir? Tu padre No quiere que te hable más Soy tu padre Al menos que digas Sí, sí Sí, sí ¿Cómo no voy a llorar? Sí, sí Sí, sí ¿Cómo no voy a sufrir? Tu madre No quiere que te hable más Tu padre Al menos que digas Sí Qué lindas melodías Y con esta canción Feliz aniversario Feliz aniversario de bodas Para ustedes mamá, papá Muchísimas gracias Uy, 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 uy Buena Nelson, tonto Ese requinto, papá Ese requinto Como suena, como suena, como suena Y nos vamos por ahí al gucho Toda la vida, toda la vida Y esa guitarra Moisés, hasta y coma Buena Moisés Dale, dale, dale Es el teclado chino Yoni Cuadros Yoni Cuadros Y arriba Y donde Y donde está mi gente Masagre Muchísimas gracias La gente Masagre Arriba La mano La gente Masagre Arriba La mano Arriba, arriba Y arriba La vecinos Arriba Arriba La vecinos Arriba Arriba La vecinos Arriba Que bonito Que bonito La vecina 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 Kelly Más Vamos Vamos Como me enamoras Kelly Me quiero desmayar ¡Qué bonito! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahora! ¡La corre, la corre, la corre! ¡Así, así, 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 así! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos a muévate! ¡Y va, y va! ¡Vamos a bailar! ¡Y va, y va! ¡Y vamos a gozar! ¡Y va, y va! ¡Y vamos a bailar! ¡Qué bonito! ¡Ese pasito ya hemos ensayado, chicos! ¡Y salud, 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 me dice! ¡Julio Palacio! ¡Telly Pacheco! ¡Muchas gracias a mi madrina! ¡Maldalena Flores! ¡Berdad, Díaz Flores! ¡Gracias! ¡Resa! ¡Dónde está la gente de Huancho Amarita! ¡Dónde está la gente de Huancho Amarita! ¡Dónde está la gente de Huancho Amarita! ¡Maldalena Flores! ¡Maldalena Flores! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Qué maravillosa noche! ¡Espectacular! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza! ¡Con este estilo diferente!